Ahora sí ya me puedes repetir lo que estaba diciendo. Estaba el 4 de julio en Miami, con un grupo de personas que no conocía, solamente estaba mi prima, y tenía una gana de tomar un cicatrizio de esa gente, y no sé por qué al final de la tarde, esa niña, una niña Diana, que tenía guayado, se arrimó, y yo la escribo que tener mucho guayado, y ella dijo una gana de tomar un cicatrizio, y yo le dije, bóngéselo. Y le dije, no, pues cómo se te ocurre con ese gentil, bóngéselo. Y le dije, no, de pronto me voy a caminar, y yo le dije, a caminar, y le dije, pume el cigarrillo. Me le pume, y ella me contó que había venido, no sé, precisamente por el cigarrillo. Y me dijo que había venido con Milán, Mauricio, que ella era la mujer más eséptica del mundo entero. Y que ella, cuando le pagó la plata, dijo, qué plata tan rotada. Y que le dijo, usted nunca me hipnotizó, usted le dio muchas maneras de hipnotizar. Y ella le pula el cigarrillo. Y me dijo, ese señor, haya venido muchos de mis amigos, y lo para en el problema que tiene, vaya. Y no, nunca se me olvidó su nombre. Y de ahí, le he dicho a mis sobrinos y mi hermano, que también tiene un problema muy grande del destino, se lo guarda otro. Ah, bueno, muchas gracias por el testimonio.